Nuestra mujer consentida y más hermosa del mundo, es nuestra madre querida, porque nos trajo a la vida. Cuántas noches de desvelo, cuando estábamos enfermos, nuestra madre con su llanto, nos arrullaba en su pecho. Madre sublime y divina, yo te amo y te venero, en este Día de las Madres, con cariño y con esmero. Madre agregada y perfecta, te venero en este día, por todos los sacrificios que has tenido por tus hijos. En mayo te celebramos tu día con alegría, y que no sea solo en mayo, sino cada día, cada día del año.